Mi destino tan solo es sufrir, mi bandera lucha contra el nuevo, para conseguirlo entero morir. El peorario, el peorario, que te da saludar, luchar a la paz, la suerte, la su vida es una paz. El peorario, el peorario, que era una insinuada, que la guerra de la muerte, el peorario, el peorario, la bandera nacional, que nadie se ha luchado, que nadie se ha morido. Con un ser y con un ser y con todos, nadie aspira a saber que soy yo, y tragedia de diversos modos, el poder de la vida formó. Cada uno será lo que quiera, nada importa su vida anterior, pero juntos formamos bandera, para de Dios, que el más alto no. El peorario, el peorario, que te da saludar, luchar a la paz, la suerte, la su vida es una paz. El peorario, el peorario, que me aburra y sin igual, que la guerra de la muerte, que la siempre hemos un peorario. El peorario, la bandera nacional, que nadie se ha luchado, que nadie se ha morido.